Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Astroneer Bueno, en el último capítulo no me di cuenta de que Con la impresora pequeña podemos hacer plataformas, aunque sean pequeñas Mediana Con dos de resina Vale, yo creo que con dos de resina podemos Resina, resina, no traje más, ¿verdad? Pero hemos visto que por aquí hay bastante resina Así que no tendríamos que tener problemas Los días son bastante rápidos A ver, a ver, a ver, a ver Vamos un poquito aquí de todo No hemos cogido el terreno más Fácil para Para acabar No parece que haya más resina por aquí Pero bueno, tenemos uno de resina Por aquí A ver, coge, coge oxígeno, coge oxígeno Ahí, y energía Y se supone que Tiene que haber más resina por mucho Ahí al fondo, ya al fondo, sabía yo que tiene que haber resina por aquí Mirad la cantidad de plantas Que hay para investigar, eh A lo loco, por aquí cerquita Mira, pa, 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 pa Oh, objeto de investigación mineral Bueno Entonces, vamos a coger por aquí Toda la resina que podamos Eso es Ya es de noche O sea, es increíble Y a la que te descuidas es de día Vale, entonces ¿Qué tengo en el inventario? Es que lo tengo, lo tengo topetado Pero no pasa nada Lo llevamos aunque sea a mano Vamos Al final no fui ni a casa He continuado desde la última vez aquí en este mismo planeta Y vamos a ir a tope Vamos a ir a tope Tringamos uno por aquí Más otro que tenemos por aquí Ya podemos hacer una plataforma Le damos energía Y ahí lo tenemos Dándole duro Vamos a ir a por la otra resina que tenemos mientras Vamos aprovechando todo lo que podamos Vale, por allí que tengo Hay mogollón de materiales simples Como resina Compuesto Si no tengo hueco para nada Voy a vaciar el inventario Pues resina Compuesto Compuesto Amonio O sea, de eso tenemos Para aburrir O sea, es una cosa exagerada A ver Vamos a poner cosas por aquí Por ejemplo, orgánico Aquí Ya que tenemos un estante de estos Más resina Aquí El de aluminio Aquí El empaquetador Que dijimos que tal Ahí Ya tenemos tres huecos Vale Uh, tú Para, para, para Para Vale Abrimos mesa Entonces, en esta mesa Vamos a poner Aquí Para que nos dé energía Ya no hace falta Tener esto aquí Ya podemos ponerla Aquí Para afuera Eso es Entonces, ahora sí Tenemos para la Impresora mediana Ahí Luego la energía Bueno, pues ya veremos Esto lo vamos a poner aquí Y vamos a usar ahora Ok La energía de momento A base de orgánico Entonces, a ver Eh A ver Plataforma grande Plataforma grande B Necesitamos tres de resina Vale Pues ahora vamos a coger Tres de resina Tenemos uno por aquí Otro por aquí Y vamos a hacer una plataforma En condiciones No tengo más en el inventario ¿No? Vamos Y nos aquí arriba Que había un montón de resina Si, no me equivoco Era por aquí Que sí que me equivoco Y no era por aquí Vamos hijos Allá arriba Mejor Como el que no quiere la cosa ¿Sabes? Y esto Igual Para que se vayan generando Lo vamos apartando Lo vamos acumulando Y así se van generando más Vale Vamos Esto es durito Eh Vale La parte de arriba Es menos dura Se nos va acabando la energía Pero no pasa nada Porque sabéis Que se puede cavar Igualmente Sin energía Volvéis a darle Y ya está Pequeño bug de juego Ve lo que hay Se puede cavar sin energía Vamos a tope Entonces se supone Que si se te cava la energía No te debería dejar Que cavar más Pero Sí, sí Sin energía Pero seguimos cavando Somos así de crack nosotros Vale Nos da Ah, bueno Ah, porque no tenemos Vale No tenemos la pantallita del sol No pasa nada Vale Vamos a poner La última De resina Que nos hace falta Vamos Generador Y le da Modulo No sé si le dará tiempo Tengo que estar atento Para ponerle esto Vamos Menuda base Lo vamos a montar aquí En un momento Y nos vamos a bajar abajo A ver lo que hay Porque por la parte La zona de arriba Ya está echando un vistacillo Y básicamente Tenemos Todo lo Lo que teníamos En casa Resina Amonio A ver Que pongo esto Vale Ahí lo tenemos Yo creo que con ese Ya sí le va a dar Para cavar Y mientras Os enseño un poquito Los alrededores Vamos Vale Esto es tierra Sin más Ah no Espérate Esto Ojo 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 que esto No lo había visto Ojo Espérate Que esto No lo había visto ¿Qué es? Dime qué es Ah arcilla Vale 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 Arcilla En estado bruto Perfecto Bueno Ya vamos a coger Un poquito Más de arcilla Qué susto Me pensé Va a ser algo No sé Más Más guay Vale Pues tenemos Arcilla Que arcilla Nos viene muy bien Para luego El tema de investigar Vamos a dejar Por aquí El cobre Lo dejamos aquí La muestra La arcilla Ahí también Esto me ha hecho Otro más ¿No? El paquetador También lo podemos dejar Ya La muestra La tiramos aquí Ojo Para 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 Que gastamos aquí A tope Vale A ti te vamos a poner Aquí al lado Eso es Muy bien Lo tenemos Vale ¿Qué más podemos hacer Con la impresora? Zona de aterrizaje Cámara de investigación El horno fundidor Centrifugador de suelo Aluminio Y dos de compuesto Vale De aluminio Me traje uno Precisamente para esto Por cierto Que tengo aquí Hay otro propulsor Aluminio Y dos de compuesto Vamos a A sacar compuesto De por aquí Si, si Sin energía Venga Ya me traeré Un generador Otro día Y dos de compuesto Vale Ahora necesito Orgánico Porque Me lo va a pedir Ya tenemos Uno de orgánico Poquito a poco Poquito a poquito Vamos, eh A ver hijo Me lo voy a pedir en breves Me lo pide en breves Ahí lo tienes ¡Ole! ¡Ole! Y ya con esto Con solo cavar Lo vamos a tener Todo hecho Y luego incluso No sé si hacer El fundidor Ahí ya me lo estoy pensando Mira, mira, mira Que colección Que colección Vamos a ir rompiendo Todo esto de aquí Ya ha acabado Pues vale Ahí estamos ¡Ole! ¡Ole! Ahí lo... Si te has puesto Puedo entrar a la gana ¿No? Bueno, pues ponte Puedo entrar a la gana De cambio Vale, eso sí El anclaje es que Como no me da oxígeno Pues esto no sirve de nada Vale, perfecto Vale, al menos tenemos energía Entonces yo ahora Cojo y hago así Y te digo ¡Ale, crack! Páciate Sí, páciate Pero devuélvemelo Tú por aquí Eso es Y ahora hacemos Una de Que quiero Compuesto Resina Orgánico Arcilla Cuarzo Grafito Amonio Lo tenemos Lo tenemos Todo Bueno, amigos Pues después de mucho rato Y mucho trabajo He ido y he vuelto A por el oxigenador Lo vamos a poner aquí Y así de esta manera Podremos tener oxígeno Y mirar como llevo ya todo esto ¿Eh? Ojito, ojito Bueno, por un lado Tenemos que hace Mucho sol Pero Poco rato ¿Vale? El ciclo día-noche Día-noche Pasa muy rápido ¿Qué quiere decir? Que por un lado Está bien porque Todas estas plantas Nos las ciclan muy rápido ¿Vale? O sea Te quedas un rato Y los 300 de De puntuación de estos Te los sacas fácil Si te recorres Todas las Las ramitas de Que van creciendo por aquí Pero claro Ya Le tienes que dedicar Su tiempecillo Bueno, el caso es Que después de Ir fabricando todo Poco a poco Me tiene que ir a por el oxigenador Porque sin el oxigenador No teníamos oxígeno Para poder bajar a la mina ¿Vale? Así que lo que quiero decir Después de haber hecho Todo esto Madre mía Es que me monto una base En un momento Pim, pam, pum Bocadillo de atún Ahí lo tienes Por cierto Esto Esto concretamente no Los anglajes Lo vamos a llevar Lo podemos poner aquí No, 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 no El orgánico lo quiero yo Para dar energía Pero bueno Fúndeme Me vas a hacer carbón Vale No quiero que me hagas carbón Pero me vas a hacer carbón Pero venga, vale Te lo compro por una vez En la vida Hazme uno de carbón No pasa nada Bueno Pues teniendo todo esto Esto Nos lo vamos a llevar Eh Panel solar Por cierto He traído un panel solar Que claro Como acabo de poner eso Ahí Ah, pero mira A ver Quieto Panel solar Me he traído un panel solar Así me ahorraba El hacerlo Venga Vale No puedo ponerlo ahí Tú aquí Te puedo poner Tampoco Mira Tú te vas a quedar aquí Tú te vas a poner ahí Y cuando hagas sol Te cargas como si no hubiese un mañana Por otra parte Me voy a llevar Uno de estos Que me dé a mí energía Me cargue la batería Y Bueno, es que abajo en la hueva No me va a dar el sol Por lo cual Es un poco tontería Nada Quédate aquí Vale Entonces Dejamos aquí otro propulsor Vale Eh Esto de aluminio Que me he traído Lo ponemos por aquí Este por aquí Llevamos dos de oxígeno Llevamos palos Que por cierto Me llevo más palos Todavía si cabe Y ahora mismo Porque el carbono este Aquí no me vas a dejar Necesitamos el combustión mediano Voy a probar a ver Carbono refinado Venga Acábate ya A tope con esto, eh Ahora es poco tiempo Pero va a tope Hemos metido aquí Un cacharro de estos Bueno, vale Vamos a buscar la cueva No vamos a perder Más tiempo Había visto una entrada Guapísima Y a ver, a ver, a ver No está muy lejos, eh El planeta se recorre rápido Hay muchos materiales De hecho Mírala, aquí está Así que Vamos a ir poniendo Eso es Anclajes por aquí Vamos a acercar la cámara Vale Seguimos por aquí Cuidado que nos caemos Y aquí ya Hay que cavar, ¿no? Vale Pues Hagamos No yo Vamos a ir haciendo Plataforma Rollo Rollo Ascensor, ¿no? A ver, despacito Despacito Con calma Vale Vale Ok, bueno Pues ya tenemos aquí Vamos a hacer esto Un poquito menos Menos o más Empilado Ya veremos Vale Quiero ampliar aquí Para bajar Tener un espacio Donde frenar Vale Y ahora con cuidadito Para abajo Toma Que grande soy Ojo Wolframita Material de Tusteno Bueno, 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 bueno Y no tengo ni que bajar Tusteno a saco Vamos Dios, necesito espacio Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer la rampita Vale Eso es Vale, vale, vale Ok, ok Por cierto Si plantamos Si plantamos lo que es de plantar Hasta cogemos oxígeno Perfecto Bueno, 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 bueno Hemos llegado Al reino del Tusteno Este Tringa, tringa Tringa Tusteno Necesitamos Wolframina Uy, Tusteno Le acabo de llamar ¿Sabes? Ojo, cuidado Cuidado Que la cueva va para abajo Vale, vale, vale Con espacio y con calma Que hay aquí, que hay aquí Esto lo trincamos de momento Bueno, 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 bueno ¿Esto qué es? Ah, bueno, esto es para hacer... Vale Ole Tusteno O sea, la Wolframita Le voy a llamar a Tusteno toda la vida Wolframita, Wolframita La saco Vamos Y cuarzo Cuarzo también ¿Por qué no? Bueno, pues he esquilmado todo lo que he podido Subido arriba Ya lo estoy incluso haciendo De hecho Ojo Lo estoy viendo aquí Vale, esto es lo del cristal y demás ¿No? Sí Vale Muy bien Pues vamos a seguir para abajo Vale, mira, chaval Me he llevado Yo no sé Ocho O diez Una locura Y aquí, mira, nos da la posibilidad de cavar Pues por qué no, ¿verdad? Lo único que vamos a ir poniendo anclajes Eso es Vale Frenamos por aquí Y menos mal que he frenado ¡Olé! Ojo ¿Qué tenemos ahí abajo? Aparte de mucho ruido A ver si consigo poner una en el suelo Ahí No llega, ¿no? Compuesto natural Ojo Ojito Plantas verdes 106 Madre mía, niño Eso nos tiene que dar el investigador Ni se sabe Vale Pues vamos a hacernos otra rampita Ah, que no tengo ahora ¿Cómo no va a tener? Ah, que no llegaré abajo Eso sí Vale, vale No llego abajo Pero desde aquí sí, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí Hacemos la típica del ascensor Eso es Vale Y ahora una vez que estamos aquí Y echamos un buen vistacito Vamos a subir Ahora pillamos distancia Y hacemos más grande esto Vale, ya podemos bajar Ahí tenemos Ahí lo tenemos Y esto lo hacemos rápidamente Siempre por el borde De esa manera Mucho más rápido Mucho más rápido Vale Ok Y ahora quiero poner uno aquí Un anclaje aquí Que se vea Perfecto Y aquí Y aquí que nos dan Carbono Muy bien Muy rico Muy fresquito Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Vale No, no, no Cuidado Cuidado con esto Que nos la lían Que nos la lían Fuera Fuera Vale Perfecto Vale Vale Ok Ok, ok, ok Más para abajo Más para abajo Un poquito que sigue Para abajo del todo esto Esto es duro Roca dura Dura Pero por ahí no va más Oh Sube Crack Por aquí Por aquí sí que hay más Así que vamos a tirar Un par de anclajes Por aquí Vale Tengo mucho compuesto Resina al fondo Allí No parece que por aquí cerca Haya nada más Esto sale Por momentos Vale Vamos a seguir para abajo ¿El tirón? ¿Por qué no? Quedo sin anclajes Quedo sin anclajes Vale Si yo ahora por ejemplo Por aquí Esto es piedra ¿Eh? Esto es duro Duro A ver Hazme la bóveda Más grande Vamos Sé que hay otro material Pero claro Vete Lo saben En qué nivel está ¿Sabes? Vamos Vale Hemos llegado Aquí Hemos llegado Al tope Ojo 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 Cabernita Vamos Vamos a ir bajando Por la pared Poquita a poco Esto ¿Cuánto nos da ya? 123 123 123 Bueno 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 Menuda caverna Niño De pinchos Ojito Jamonio natural Vale Vamos a hacer La del puente Esta es la del puente No 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 Chaval Uf Chaval Uf Vale Es el zinc Eso es flora Vale Ahí tenemos más Amonio Tal Tal Bueno Yo creo que Ya lo vamos a dejar Por aquí Llevamos Bastante liada Bueno 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 Vamos a subir Todo para arriba Para que veáis Bien por donde He ido bajando Y subiendo Bueno 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 Que locura Niño Que locura Menudas excavaciones Pole Y por aquí Y por Va Compuesto Natural Ok Uf Bueno Por lo menos Hemos encontrado Wolframina Que la Wolframina Tengo aquí Wolframina Que nos Dará No Escanea 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 No tengo ninguna encima Tusteno Me parece que nos da ¿No? Vamos a comprobarlo Ahora mismo Ahora mismo Tira para arriba Tira para arriba No sale bien el nombre No sale bien el nombre Venga Vamos para arriba De todo Hop 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 Vale Lo tenemos Lo tenemos Uf Madre mía Bueno pues después de toda la excavación Básicamente para encontrar Esto Tusteno Wolframita Que te da Tusteno Y en la luna Por lo visto Tenemos a mogollón Y ahora es cuando dices Tú ¿Y qué haces con el Tusteno? Pues un oso generador Portátil Ya te digo yo Que es lo que hay A ver Teníamos por ahí En el tier 2 Mira Oxigenador Aluminio y cerámica Bueno pues Un oso generador De estos podemos hacer De hecho ya tenemos 10.000 bytes En un momento ¿Sabes? Luego tenemos un generador Mediano Con tusteno Ahí sí Ahí sí Más cosas Hierro Nada A ver Bueno necesitamos Atención de titanio Para más cosas Tusteno y goma Vale vamos aquí Aquí estaban las maquinillas ¿Verdad? Aquí Con tusteno Compuesto Y hierro Que no tenemos Vale Hacíamos eso Que lastimita Carburo de tusteno Esto ya Me pilla Un poquito más Así así Bueno Algo podemos hacer Con tusteno Seguro Seguro que nos sirve Para algo Vale Ojo Nave grande Aleación de titanio Menuda nave grande ¿No niño? 4.000 Aleación de aluminio Las aleaciones de aluminio Y demás Ya veremos Como se hace Bueno en el caso Que con tusteno Ya podremos hacer Algo más ¿No? Digo yo A ver por aquí Nada por allá Carburo de tusteno ¿Cómo será el carburo de tusteno? Bueno Ahí tenemos Polvos explosivos Polvos explosivos Aluminio y cerámica Bueno vamos a prender El oxigenador Para hacerlo Con aluminio y cerámica Con aluminio y tusteno Tenemos el generador mediano Aprendemos también Y de momento No podemos hacer Pues la verdad Que el tusteno Nos ha venido bien Pero nos ha dejado Un poquito cortos ¿Eh? Tusteno Y aleación de titanio No, no, no Pues me ha dejado Un poquito Hierro Necesito uno de hierro Necesitamos encontrar Uno de hierro En este planeta Para poder hacer La plataforma comercial Y a partir de ahí Pues ya veremos A ver como se comercia Bueno pues espero Que os haya gustado Y en el próximo planeta O sea el próximo planeta Si, si En el próximo episodio Seguramente vayamos A otro planeta O activemos esto Y veamos que es por fin Ya lo veremos En el próximo episodio Más Adiós Chao Chao